Hola gente, estoy Doraemon, y aquí está mi bolsillo mágico ¡Tú eres tonto! Ahora soy una chica mala ¡Una chica mala! ¡Ay, qué taraño! Madre mía, tío, de verdad, ¿eh? Ahora ya verás cómo suena la voz de un niño Porque es que eso es lo que me encuentro en estos levels, tío Voces de chiquillos que, que vale, que tienen derecho a jugar, pero ya lo verás ¡No, no! Ya lo veréis Gracias por el Cheatmat ¡Yo que sé! ¡Polimidental! ¡¿Qué haces por...? ¡¿Qué haces por favor?! ¡¿El favor o...? ¡Lás seis, tío! ¡Yo qué sé! De subir otra vez dos partidas por debajo, tío. A los huevos de jugar en la mierda. Ay, qué maldito. Bien, guay, chavales. Búmeros ofendiditos, encima, encima, encima me cago en mi puta madre. Encima me dicen búmeros, hijoputa esto. Ofendiditos, búmeros ofendiditos, pedazo de cabrón. Búmeros ofendiditos, búmeros ofendiditos me van a decir, lo siento, San Pancracio, si te caigo. ¿Me van a decir búmeros ofendiditos los putos niñatos estos de mierda? Dos, dos medios, dos B, deja el medio, vale tres largas, no estoy con miedo. Me me hago, cabrón. A mí no me muevas más del TC, a mí no me muevas más del TC. A mí no me muevas más del TC. Vale, flipping, no me muevas más cuando te estoy hablando, ¿eh? A mí no hay fuerte más el respeto. Me pones la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor, será porque coló. ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué hace, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva! 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 ¡Oh, my God! ¡Es lógico, Pete! ¡Yo, Pete! ¡Es lógico, Defen! ¡Madre mía, tío! ¿Estás disfrutando este juego? Le planta la bomba y pierde la ronda, si es que son malos, tío. ¿Qué es eso? En vez de irse a Pete o la... o la... Es que... ¡This is logic! Pete o Container Blue GG GG, no Madre mía, tío No, no, no Silver, silver, silver Thank you, Playface Thank you Counter Blue, Counter Blue Go Cointiner Blue It's logic No long Long, back position Say, um... Balcone Relax, relax, relax Enemy, plan de bomb Relax, relax Quillo, esperaron que la bomba esté ahí Caía, tío La cuarentena te está pasando factura Te estás poniendo en forma En forma esférica Te pones un gorro azul Y el Google Earth te marca como piscina Tremenda almendra Saludos desde el Curro Becerri Y la última Y la última ¡Uh! 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 Cada día más se informa ¿Qué? Qué así Eres Lo que podemos hacer No puedo hacer nada con este paint Intro No me puedo hacer nada No me puedo hacer nada Si ya aburrió ya Si ya aburrió ya Ya estoy harto la gente que se cree que se suscribe y tiene derecho a faltarme respeto ¿Estamos tontos o qué pasa aquí? Que te suscribas, dímelo a la cara y te pegue un buen guantazo A todos los que me faltáis respeto me lo decís en la puta cara Y os lleváis un buen guantazo, así no lo digo Y mira que yo soy muy pacífico Pero a mí no me vais a llamar nada Ni me vais a llamar ludrón putero ni mierda de esas Y os vais a creer lo gracioso ¿Vale? Y os vais a hacer la risa Que se acaba vuestra mierda ¿Lo entendéis niños? Que se acabó vuestra puta basura ¿Lo entendéis? Este canal es mío y de mis santos cojones No es vuestro Y que pagáis la suscripción es vuestro problema No es el mío Para esto me apoyáis Pero no os da derecho a faltarme respeto ¿Entendéis la diferencia o no entendéis la diferencia? A mí no me falta el respeto ¿Vale? Eso, pues ya lo sabéis Eso va por todos los que me falta el respeto y se creen suscriptores Más claro lo que estoy diciendo Pues ya está Aquí la gente cree Decirme que me retire Mis huevos me dicen que tengo que seguir jugando Y al Ever 10 y callar boquitas estaré No sé cuánto tiempo me costará Pero ya lo sabéis Aquí estaré Y con vuestros ojitos Veréis Que ya verás Como asumo al Ever 10 Me costará mucho trabajo Tranquilo Hay mucho tiempo Hasta que me lleve en mi tiempo Papá está Eso, díselo a tu puta madre Zanayster ¿Vale? A tu puta madre Desgraciado ¿Vale? Venga Muchas gracias Te da igualmente Es una puta ¿Vale? A seguir el día Venga va Gilipollas Muchas gracias de corazón Y ahora corre Saca el click que me he insultado Cuando has puesto a mi hija de puta Puto desgracia de mierda Soy yo Venga, hombre Por culo de asco Ya, en serio Que asco Que cocajana Te voy a dejar jugar Esta mierda Juego Que asco Es imposible Es imposible Literalmente Es imposible Es imposible Es imposible Aguera en esta mierda Es imposible Aguera en esta mierda Es imposible Aguera en esta mierda Aguera en esta mierda Aguera en esta mierda Thus Imbar 就可以 Aguera en esta mierda Aguera en esta mierda Aguera en esta mierda Aguera en esta mierda Suspiración Si Adiós Aguera en esta mierda Aguera en esta mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!